Sí, Luigi, no es privada del sentimiento, ¿verdad? Baby, nosotros queremos decirte que en verdad tú de alguna manera u otra tú eres especial ¿O que sí? Mmm, yo no puedo dejar de quererte, baby, ¿para qué? Si yo contigo me siento bien, mmm, se me hace difícil no verte Te explico por qué, tú para mí eres mi gato oficial Mmm, yo no puedo dejar de quererte Baby, ¿para qué? Si yo contigo me siento bien, mmm, se me hace difícil no verte Te explico por qué, tú para mí eres mi gato oficial La que tiene conocimientos de mis pensamientos La que sabe hasta mi fecha de nacimiento La que sabe dónde trabajo y mi dirección La única que amanece conmigo en mi habitación La que conoce a mi mamá y a mi país A la que le hablo claro y le digo lo que hay La que me acepta como soy Siempre sabe dónde estoy Hasta el sol de hoy La única que atención le doy Tú eres mi gato oficial Mmm, yo no puedo dejar de quererte Baby, ¿para qué? Si yo contigo me siento bien, mmm, se me hace difícil no verte Ya explico por qué, tú para mí eres mi gato oficial Yo sé que te hago sentir mal porque me porto mal No sé por qué lo hago, es que soy medio normal Y aunque a veces me cojone y me pongo medio postrón Tú sabes que te quiero un montón Tú eres mi gato oficial Mi nena La que está conmigo en las malas y en las buenas Con la que yo cuento y puede contar conmigo La que presento como mi mujer ante mis amigos Mi gato oficial La que tomo de la mano donde quiera que vamos La única que siempre llamo Mi gato oficial La que sabe mis problemas con quien discuto temas A la que le cuento mis penas Mi gato oficial La que saco a janguear La que me gusta abrazar y me estremece al besar Tú eres mi gato oficial La que le doy explicaciones Con la que tengo relaciones sin condones Mi gato oficial Yo no puedo dejar de quererte Baby, ¿para qué? Si yo contigo me siento bien Se me hace difícil no verte Te explico por qué Tú para mí eres mi gato oficial Yo no puedo dejar de quererte Yo no puedo dejar de quererte Baby, ¿para qué? Si yo contigo me siento bien Se me hace difícil no verte Te explico por qué Tú para mí eres mi gato oficial Yo no puedo dejar de quererte 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 Escucha, tú me oyes, tú me oyes, me escuchas, hello, hello, mente, como es, avanza mueve el culo, bella conan, avanza mami, hurry up, mueve ese culo, that's what's up, dame el incho, fuck.